La protesta del PSG ante la UEFA se basa en 8 jugadas polémicas. Las analizamos. Primera, penalti no pitado de Mancherano por mano. El equipo francés remarca en el vídeo la perfecta posición del colegiado. Segunda acción polémica. En el minuto 42, Piqué que ya tenía una tarjeta amarilla, hace esta falta sobre Cavani. El PSG remarca en el vídeo como Cavani que tiene la pelota controlada se gira. Piqué es el último hombre. Y tendría que haber sido sancionado con tarjeta amarilla. Al ser la segunda, debiera haber sido expulsado. Y el Barça se habría quedado con un jugador menos durante 48 minutos. Y encima Cavani se llevó la cartulina por protestar. Cercero error. El penalti sobre Neymar. Atención a cómo lo analizan en el vídeo. Los franceses señalan cómo el árbitro principal está más cerca que el quinto árbitro. Y fíjense cómo destacan el gesto del colegiado. En un primer momento deja claro que no es penalti. Pero finalmente el árbitro peor colocado tras 17 segundos de dudas. Señala penalti. Cuarta jugada mal arbitrada. Neymar suelta una patada a Marquinhos. Por detrás y sin opción de jugar el balón. El brasileño debió ser expulsado. Pero solo vio la amarilla. El partido estaba con 3 a 1. El PSG se queja también de cómo Luis Suárez estuvo buscando durante todo el partido el penalti. Fingiendo. Sexta acción. Mano dentro del área de pique. Para el PSG, penalti claro. El partido estaba con 3 a 1. Huyese sido la sentencia. Cómo pudo serlo esta otra jugada. Penalti de Mancherano sobre Di María. En el vídeo se destaca la perfecta colocación del quinto árbitro. A tan solo 18 metros de la acción. Pese a ello, se equivocó. Era penalti y expulsión. Por último, los parisinos presentan esta jugada. El penalti de Marquinhos a Luis Suárez. El uruguayo se deja caer. Y así lo señalan en el vídeo que han remitido a la UEFA. Y al que ha tenido acceso el diario Marca.